... Sueños compartidos por unos pocos. Ebe de Bonafini con orden de captura desafía al juez de la causa que la investiga por administración fraudulenta. Esta tarde viaja a Mar del Plata y podría ser detenida en cualquier momento. En vivo todos los detalles de la Fundación Madres de Plaza de Mayo donde está refugiada desde anoche. La salida de Ebe de Bonafini. La sede de Madres ya está preparada a su combi. Está el cordón de Milit. En minutos nada más en vivo la salida de Ebe de acá de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo. Media vuelta y adentro. Pampita y Fede Balcoquetearon en la gala de folclore. Él le dijo, sos hermosa. Y ella respondió, vos sos mi target. Hubo besos, abrazos y secretos al oído. ¿Qué pasó después del programa? ¿Arreglaron un encuentro secreto en Miami? Hoy, información exclusiva en el diario de Mariana. Hola, bienvenidos al diario de Mariana. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? No se pierdan. Hoy tenemos un programa, un viernes con mucha actualidad. Obviamente sigue siendo tema del día Ebe de Bonafini con todo lo que pasó ayer. Y sigue en estado de rebeldía. Para la justicia, el juez aseguró que la detendrá cuando no se ponga en riesgo su salud. Y hay mucha polémica alrededor de esta detención por los distintos argumentos que van virtiendo todos. Tenemos el placer de tener a Daniel Santoro, como siempre. Bienvenido, periodista de Clarín. A Norma Morandini, un placer tenerte, Norma, acá en el programa. Y a Luis de Azuja también, bienvenido al programa. Nos metemos de lleno en la actualidad, pero primero el informe. Tenemos todo enmargado, que nos investiguen, que nos vengan. No voy a ir a declarar, Martínez Giorgi. Me tengo en el orden de la declaración. No voy a ir. Porque no creo en esta justicia. No creo en estos jueces. Tampoco creo en algunos abogados. Muchas gracias. Hasta el jueves que viene, compañeros. No voy a ir a declarar. No me van a convencer. Ni voy a poner abogado. Porque no cometí ningún delito. Hace poco más de un mes, el pasado 16 de junio, Ebe de Bonafini desafiaba a la justicia y anunciaba que no se iba a presentar a declarar ante el magistrado Martínez Giorgi en una causa por fraude relacionada al programa de viviendas sociales Sueños Compartidos. Ayer, la titular de Madres de Plaza de Mayo finalmente cumplió con su palabra. Se negó por segunda vez a dar testimonio y el juez la declaró en rebeldía. Dispuso su detención y le prohibió salir del país. Se acaba de firmar el pedido de captura y la detención de Ebe de Bonafini. Irá entonces ahora a la policía y será llevada de manera obligatoria a través de la fuerza pública para declarar en Comodoro Pi por lo que es la investigación de la causa Sueños Compartidos. Pero la policía no efectivizó la orden de detención y su posterior traslado a tribunales. El fallido intento de las fuerzas de seguridad se produjo cuando Ebe de Bonafini se disponía a participar de la tradicional ronda de los días jueves alrededor de la pirámide de Mayo. Rodeada por decenas de militantes ultrakirchneristas entre los que estaban presentes Máximo Kirchner, Amado Vudú, Andrés Larroque, Luis de Lía y Martín Sabatella, entre otros, formaron un cordón humano de protección alrededor de la dirigente al grito de Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. En el acto que terminó generándose allí donde estaba Ebe de Bonafini estuvieron dirigentes K muy conocidos. Los tres aparodizaban a Tela, C, Ruti, Kicillof. Ebe se refugió en la sede de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo y finalmente se retiró a un departamento contiguo donde pasó la noche. Ebe de Bonafini está siendo investigada por administración fraudulenta del programa Sueños Compartidos. Pero, ¿de qué se trataba el programa? El Estado Nacional puso en manos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo un millonario presupuesto para construir viviendas con fines sociales. Estas casas eran construidas por la empresa Meldorex Sociedad Anónima cuyo propietario era el parricida Sergio Schocklender quien se encuentra procesado bajo sospecha de haber desviado 208 millones de pesos para otros fines. El juez Martínez de Giorgi busca determinar el grado de participación de Ebe de Bonafini en este fraude al Estado Nacional. Pero la titular de Madres de Plaza de Mayo resiste el pedido de la justicia rodeada por un grupo residual de militantes ultrakirchnerista. Y nos vamos ahora al móvil. Nacho Juliano está en el Congreso en la sede de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Nacho, buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Sí, así es. Estamos acá en Hipólito Yrigoyen frente a lo que es la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Y como ven ustedes ahora en imágenes está todo realmente preparado para que salga Ebe de Bonafini de acá de la sede donde pasó la noche. Sabemos que pasó la noche acá en un departamento del cuarto piso del edificio donde está la sede de Madres. Como ven ustedes, hay un gran número de militantes que también están haciendo esta especie de ya conocido cordón, ¿no? En donde le facilitan el paso a Ebe de Bonafini. También lo vimos ayer esta misma actuación de los militantes que también pasaron la noche y están apoyando y custodiando, si se quiere, a Ebe intentando impedir una posible detención. Lo cierto es que estamos acá a la espera. En minutos nada más estaría saldiendo Ebe. Ya está preparada la camioneta. La misma combi con la que ayer fue desde acá desde la sede hasta Plaza de Mayo para hacer su habitual ronda de los jueves. Se va a subir a esta combi Ebe y va a ir rumbo a Mar del Plata. Ella misma lo afirmaba ayer, ¿no? Que no iba a suspender su rutina, no iba a suspender este congreso que tiene mañana en Mar del Plata. Un congreso que sabemos que empieza a las 10 de la mañana y que termina a las 6 de la tarde. Y la misma Ebe va a ser quien va a estar cerrando este congreso. Está todo preparado entonces. Y te digo, Ángel, que acá desde que estamos desde la mañana, desde muy temprano, no vemos presencia policial. Ahora en la vereda ubicados, ¿no? De la fundación. Porque en la mañana los cronistas se tuvieron que correr porque hubo incidentes con un camarógrafo en particular que lo golpearon algunos militantes. Sí, exactamente. Yo estaba en ese momento de la mañana. Fue un momento en el que ingresaba el diputado Andrés Larroque acá a la sede. Estábamos todos en esta misma vereda que ven ustedes ahora ocupando, si se quiere, la entrada, ¿no? La puerta a la sede. El mismo diputado Andrés Larroque frenó a hablar con la prensa. Y ahí obviamente es que todos los periodistas nos acercamos a intentar dialogar con él, a hablar. Comenzamos a transmitir, todos a grabar para sus respectivos medios. No solo Canal 13, estaba toda la prensa aquí. Y lo curioso que lo que sucedió es que, claro, lo decía, fue el mismo Larroque el que decidió frenar a hablar. No es que nosotros la abordamos. Pero de todas maneras, los militantes complicaron la situación, no nos dejaron trabajar con normalidad, tapaban los planos de la Cámara, les pedíamos, por favor, que se agachen. Y la realidad es que terminó sucediendo eso. Y tuvieron que cruzar y transmitir desde enfrente en ese momento. Claro, exactamente. Nos fuimos a la vereda de enfrente, nos fuimos a trabajar entonces con tranquilidad y ahora nos volvimos a acercar entonces para grabar lo que es la inminente salida de EVE, que ya está todo preparado y va a ser en minutos, nada más. En minutos volvemos con vos, Nacho, cuando EVE esté saliendo, a ver si quiere decir algo, ¿no? En un ratito, nada más, volvemos al móvil. Le doy la bienvenida también al doctor Alessandro. Muchas gracias, Ángel. Mauricio, quería preguntarte algo que tiene que ver más con lo técnico que con las opiniones y con las estrategias políticas. EVE tendría que haber ido a declarar. Se rindió Martínez de Giorgi. Se rindió. ¿Por qué se rindió? Lamentablemente. Y porque es como... Porque digo, era un trámite fácil. No, no, fácil no era. Ella podría haber presentado un escrito ir a declarar y decir, no quiero declarar. No era tan complicado. Para llegar al momento de la detención. Era muy simple y lo que había era una aprehensión, ¿no? Solamente llevarla a los estrados como a cualquier persona que no se presenta a declarar. Ahora, la justicia, esto me hizo recordar mucho que lástima que tenga que compararla a EVE con esto, con Aldo Rico y Alfonsín. En la Semana Santa, cuando Aldo Rico era convocado por el comandante jefe de la Fuerza Armada y se negaba a ir. La realidad es que hubo una inflexión. Después hubo una plaza y Alfonsín dijo que estaba todo muy bien y que Felices Pascuas y demás, pero algo había calado hondo. ¿Y por qué dice que se rindió el juez? Porque, en realidad, una vez que vos tomás la decisión, yo no lo hubiese citado entre los primeros... Es un excelente juez, es uno de los mejores jueces de Comodoro Pí, conoce muy bien, pero me parece que, claro, es una causa que le doy de Ollarbide, con miles de trampas y excusas. Han usado las trampas más asquerosas para demorar las citaciones. Él tomó la causa y citó. Yo lo hubiese citado último porque se sabía... Alguna vez lo dijimos en la mañana... ¿Te acordás? En Ángel a la mañana que esto era el punto de inflexión. Es un bebé de probeta para ver qué va a pasar con Cristina. ¿Qué le van a decir a Cristina? Es como una prueba. Exacto. Probaron y midieron fuerzas. Usaron la figura de alguien muy querido y muy querido por la población, obviamente, y por lo de ellos... Y con repercusión internacional. Y con repercusión y pasó esto que tenía que pasar. Ahora, el juez la tenía que llevar de los pelos y eso no se iba a poder. Todo el mundo sabía que no se iba a poder llevar a una persona de estas características con tantos años y tanta historia detrás. Y bueno, pulsearon y perdió. Bueno, el juez dijo que no la detuvieron ayer porque no querían poner en riesgo su salud. Claro, pero siempre... A ver, la salud... Y la de terceros. Y la de terceros también. Porque el tema es que cuando va el patrullero se ponen cuatro militantes adelante y la misma gente que estaba en el coche de policía llama al juez y dice tenemos los militantes adelante, están en riesgo. Después le empiezan a tirar botellazos a la policía y no se podía detener. Por eso tampoco se hizo el allanamiento. No, porque... No, no se hizo el allanamiento porque sacaron la placa catastral que dice el número del domicilio. Entonces con ese motivo no pudo ingresar la policía. Pero hay novedades de último momento. Porque también si el juez se echó atrás, Ebe Bonafini también se echó atrás. Porque mandó dos abogados a negociar o no a negociar pero a entrevistarse con el juez. Uno es Fernando Fachal que es el abogado de la fundación de Madres de Plaza de Mayo y otro es su abogado personal que es Juan Manuel Morente. Ella por la mañana dijo que no iba a designar al abogado y acaba de designar como abogado a Juan Manuel Morente que justamente lo que pidió Morente hace 15 minutos aproximadamente es la exención de prisión. Es decir que Ebe no está en peligro de quedar presa. ¿Qué hizo el juez después de este pedido del abogado? Bueno, le dio vistas a la fiscal que es Paloma Ochoa que es una fiscal de la Cámpora así que seguramente Paloma Ochoa va a aconsejarle al juez que haga lugar a este pedido de exención de prisión. Ahora, pongo un punto acá. Se juntaron el juez y los abogados de Ebe, Daniel y qué más pueden haber negociado. Lo que están pidiendo yo coincido con Mercedes en que acá hay una marcha atrás de Ebe Bonafini de una posición dura. Obviamente todos estamos de acuerdo que acá todo el mundo rescata la lucha histórica de las madres de Plaza de Mayo contra la dictadura pero nadie está sobre la ley y ya tenía que ir a declarar. Bueno, ayer se intentó mezclar, ¿no? Que la perseguían por ser líder y pertenecer al gobierno anterior. Claro, eso no tiene absolutamente nada que ver. Acá se está investigando el desvío de, como recién recién en el informe de un total de 1.200 millones de pesos que se perdieron de un plan de fondos públicos. Y entonces, como dice Mercedes, pidió la exención de prisión y después pidió declarar el lunes en la sede de las madres de Plaza de Mayo. Ella tiene 87 años, tiene problemas de salud, así que ahora tiene que resolverse este primer tema del pedido de no ser detenida automáticamente y después se decidirá si puede el juez tomar la declaración de la sede de las plazas de Mayo. Una tontería, porque ayer no necesitaban exhibición. Hoy la tienen que pedir, ¿no? Se ha sido un escándalo, era la foto. Pero podría haberlo sola, sin exhibición. de parte de ella sí. Pero aparte de si está tan mal de salud, ¿cómo se va a amar el plata? La situación que yo tengo es que Ebe hizo lo que hace tiempo que viene diciendo que iba a hacer. La duda que tengo en torno al juez es cuál fue su estrategia, porque ayer algunos decían justo un jueves también lo hacen. No se dio cuenta, no se dio cuenta. Hicieron todas las declaraciones, no se fijaron. Y bueno, puede pasar. Yo sé que es un juez de carrera, que es un juez intachable, pero sorprende a veces hacerle el caldo a quienes hoy están jugando a la ley. Realmente. Yo estuve con la persona que fijó las audiencias, todas las postergaciones, las audiencias, y realmente no se fijaron. Se fijaron a los que fueron Viven en otro país, Mercedes. Todo el mundo sabe. Pero viste, no todo el mundo está como nosotros que estamos alerta a todos. Un detalle, un detalle, Ángel. Esto, las fechas se fijaron después de los bolsos de José López, estamos hablando de junio, que son como 50, 60 indagados. 42. El error es cierto, quedó en el medio, porque todavía faltan, obviamente, faltan los financistas. Falta de Vido. Falta de Vido, López ya declaró. El juez se encargó de decir que la citaba como constructora, no como defensora de los derechos humanos, que por eso la estaba citando a indagatoria. En eso no hay duda, ahí hay dos cosas. No, bueno, pero ayer muchos dirigentes del kirchnerismo, de Parrilli, un montón, digo, Kicillof, todos metieron temas políticos dentro de esto cuando la están citando por una causa muy específica. Es una causa específica, es el desvío de 200 millones de pesos y aparte, en particular a ella, hay una firma de un contrato con el Ministerio de Trabajo, con Tomada, otro que va a ser indagado, el ex Ministro de Trabajo, para pagarle los suelos a los trabajadores que construían que construían las casas de sueños compartidos. Esa también es otra cosa que tiene que responder en particular en esta causa y por la cual ella podía ir presentarse y hacer un descargo o guardar silencio, pero tenía que presentarse. Norma, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto? Bueno, yo tengo tristeza porque el pañuelo blanco no es de EVE, yo no soy la contracara del pañuelo blanco, pertenejo a esa luminosa tradición que porque pienso en mi madre que no está, pienso en mi familia, pienso en tantísima gente que venciendo miedo con todo lo que significó el del dolor familiar, salimos a la calle, increpamos al poder y éramos un puñadito acompañando a EVE al inicio. De modo que a mí el que la causa de los derechos humanos termine de esta forma porque nosotros somos la tragedia y la vergüenza. Es como que se mezcló todo y se hinchastró. Pero además... Ya seguimos, Norma, porque está saliendo EVE de Bonafini en este momento de la sede, esto es en vivo, son las imágenes que estamos recibiendo desde el móvil con muchos militantes y sin el pañuelo, justamente que Norma hablaba del pañuelo. Nacho. Sí, evidentemente no lo estaría usando en estos momentos. La vemos que ya está preparada para salir. Lo cierto es que obviamente se ven movimientos y están controlando toda la situación. ahí empieza a salir EVE, Ángel. Aplaudida por los militantes y acompañada hasta la camioneta que la va a trasladar a Mar del Plata. Decían que la pueden detener en el peaje. Está esta mañana, decían eso. Levantó la orden de captura. Sí, levantó. Y todavía no está resuelto el tema de la exhibición de prisión. Entonces, como no se entiende por qué está saliendo si todavía no está resuelto. Una provocación más. Sí. Y policías no hay. El juez te va a decir o la gente del juez te van a decir que ellos le dieron la orden a Patricia Bullrich para que los policías procedan a la detención. En el peaje Hudson también decían que iban a colocar a la policía para detenerla. Bueno, y los militantes actuando como cordón policial. Y ella está pidiendo declarar hoy a través de su abuela. El segundo pedido fue declarar en su casa porque no estaba bien y la vemos espléndida irse para Mar del Plata. Y ahí está claro que no sé quién se rindió. Entonces, volvemos al tema. Es una derrota para el juez, Mauricio. Es una derrota lamentable porque yo creo, a ver, perdón, el juez no estuvo solo, lo llamaron de más arriba y muchos, para hacerle sentir la presión de la familia judicial sobre él y el juez estaba convencido de que la detenía ayer. Algo pasó en ese interín para que levantara... ¿Quién es solo de más arriba? Doctor, ¿pero de qué estaríamos hablando hoy? Más arriba del juez es la Cámara o el presidente de la Cámara Lorenzetti, digamos. Pero vos decís que si la Corte lo presionó fue para que no detendan... Es una bomba lo que está tirando una denuncia horrible. Presionó, presionó, eh, paremos. Si lo llamó lo está presionando. Pero digo, presionó, siempre en la justicia se habla, nada en la justicia... Ustedes creen que los jueces están solo en su despacho antes de tomar una decisión importante, los jueces van a hablar con un amigo, toman una decisión. Él estaba muy decidido y es un juez implacable, es un juez que no tiene ningún tipo de mancha, es un juez que decidió esto y lleva adelante esta causa. Alguien lo llamó el del día de ayer para decirle para la mano que está sin sentimiento. ¿Qué hubiera pasado? Vuelvo al móvil, Nacho, ¿está subiendo Ebe a la camioneta? Contame. Sí, sí, ahí subió. Está Ebe subiéndose a la camioneta, están en estos momentos ya hasta a bordo de esta misma combi que es la que utilizó ayer. Ahora está también el cuerpo La Roca acompañándola que llegó muy temprano lo decíamos y lo que decíamos, la militancia ahora intentando organizar un poquito ya están cortando la calle cortando el tránsito de acá de Hipólito Yrigoyen para empezar a librar la circulación para que salga la combi con la que Ebe se estaría yendo a Mar del Plata. Poco desprolijo por el momento. Se espera que le hacía toda una caravana en su viaje a Mar del Plata y con respecto a lo que decían ustedes está esa posibilidad de que se la detenga en el peaje. Lo cierto es que el Ministro de Seguridad salió a desmentir esa versión de la provincia y entonces habrá que ver entonces qué es lo que sucede. Por ahora vemos que el culo de Larroque sigue abajo de la camioneta no está ingresando. Es el que está organizando todo por lo menos antes de cerrar la puerta que sigue abierta. Pasó a ser un jefe de custodia el diputado de Larroque. Y bueno por primera vez tienen alguien para poder bancar que no es un tipo que tira plata por arriba de los conventos. Vienen de tres meses de desgracia y con esto consiguieron una causa por lo menos más digna. Pero ayer volvió a hacer lo mismo que le hizo a Mercedes en Comodoro Pig cuando fue Cristina. Ayer discriminaba periodistas a este sí a este no cuando Ebe Bonafini estaba dando el discurso que dio. Hubo medios que no tuvieron acceso cuando estábamos en plena vía pública. La plaza es de todos y una vez más mostrando su peor cara Héctor Cuervo Larroque uno de los líderes de la Cámpora. Fijate que no hay un solo policía y es increíble. El que hizo echar a Juan Michelli de la televisión pública. Hizo echar a Juan Michelli de la televisión pública. Por preguntar. El noticiero. Ahora Nacho ¿cuánta gente hay aproximadamente? Media cuadra toda la cuadra entera. No, no, no. Tres veredas. La realidad es que no llega a media cuadra Ángel. Nada. Hay un grupo de personas justo en lo que es el frente de la sede donde está la combi pero no, no. Porque yo escuchaba a ex funcionarios como parriles decir todo el pueblo argentino está acá. No, son los empleados de la universidad y del bar de las madres. Yo estuve está Giovanni Luisa Ranz. La gente de la fundación. Son todos los que quedaron de la fundación y están ahí bancando la parada. La cantidad de público ayer presente en la puerta realmente era baja para lo que hemos visto en otros tiempos. Muy bajo. Muy bajo. Se podía circular con el auto muy tranquilamente. Estás hablando inclusive mucho cuando vos achicás el plano empezás a decir ahí decís Parrilli Garbilla Cerruti empezás a identificar a todos Vudú lo sacás a todos digo además de la Roque los patoteros que están al lado de la Roque que dicen este periodista así este periodista Ángel pero yo vuelvo al tema que decía Norma la madre de Norma fue madre de Plaza de Mayo en Córdoba con una lucha digna jamás tocó un peso del Estado Norma tiene dos hermanos desaparecidos y ve realmente a Vudú que está con dos procesamientos firmes al lado de Ebe Bonafini la Roque que está imputada Felisa Michelli Felisa Michelli que está condenada por la bolsa de dinero del IA que está procesado por tomar una comisaría está imputado por discriminación racial realmente esa corte es lo peor Norma que puede haber ahora yo le agradezco a Ebe que se haya quitado el pañuelo porque entonces nos facilita el análisis hay que analizarla como lo que es una dirigente kirchnerista entonces no es que pierde el juez o gana Ebe pierde la democracia porque volvamos atrás hace mucho tiempo que Ebe ha dado manifestaciones de que ella no cree en el sistema democrático como ninguno de los que están no creen ellos creen en la revolución creen en que el fin justifica los medios que si vos invocas a los pobres tenés este fuero que si invocas los derechos humanos podés hacer lo que hicieron a lo largo de todos estos años como yo he sido víctima de la de la maledicencia del que nos decían destituyentes golpistas nadie denunciaba cosas que ya se veía claramente cuando hacía los tribunales contra los periodistas en la plaza de mayo cuando fue el juicio de la junta fueron con unas máscaras blancas a rechazar la justicia burguesa hemos visto a Ebe escupir en los tribunales hemos visto a Ebe van a gloriarse del atentado del 11 de septiembre entonces cuando uno criticaba esto decía no no le hagas el juego a la derecha con esto de no hacerle el juego a la derecha se naturalizó que es antidemocrático que es autoritarismo esta concepción de poder de creer que se puede estar por encima de la ley entonces me parece que es bueno que aprovechemos este momento para poner es decir lo que pierde es el sistema porque la democracia es al menos como definición que somos todos iguales ante la ley entonces yo no admito de que nadie es dueño del pañuelo blanco eso está por encima es tal vez lo más luminoso que le ha pasado a nuestro país en la tragedia si ustedes piensan que eran un puñadito de mujeres yo he visto lo que ha sido es una caminata que eran cuatro o cinco he visto como se nos cerraban las puertas de la dirigencia política toda esta gente que ahora sobreactúa el tema de derechos humanos yo no vi a ninguno de ellos en el juicio de las juntas nunca entonces hay mucha gente que de buena fe creyó que sacando un cuadro eso podía ser compromiso con los derechos humanos mi cinismo es decir que vamos a sacar el mármol del centro cultural de Néstor Kirchner que se ve la palabra de López ahí diciendo que es uno de los que ha construido perdónenme es mucho dolor es mucho no quiero ser cínica y quiero volver a lo que tiene que importarnos es que los derechos humanos conjugan con la democracia los juicios a los represores han sido juicios y por suerte nuestro país ha ido más lejos que nadie pero una cosa son los derechos humanos que son la vida que son la paz que son el respeto al otro que es el pluralismo y esto es lo que tenemos que construir y esto tal vez desnuda lo que se ha venido configurando a lo largo de todos estos años y este proceso de sinceramiento brutal que tenemos entre el dinero que se tira en un convento y esto que tal vez nos muestra cómo se operó con una matriz desde el Ministerio de Planificación utilizando estos símbolos de la sociedad argentina como eran derechos humanos como era la academia como eran los artistas populares o como era la iglesia es un nuevo sinceramiento vos que la conoces a Eve de Bonafini y conoces a las madres y toda la lucha ¿por qué quedó ella como la representante de madres y siempre tuvo este perfil autoritario que describís? bueno porque Alfonsín tuvo que hacer el juicio pero las tuvo que esconder porque ni en su partido ni en la sociedad ni en el resto de los partidos políticos había consenso lo mejor que pasó con la democracia es que empezó con el juicio a la junta pero el juicio se hizo a espaldas de la sociedad la sociedad festejó el advenimiento de la democracia pero no quiso ver el pasado no estoy haciendo juicios estoy tratando de entender para mí era fácil porque venía del exilio vine directamente como periodista al juicio y yo siempre digo volví al pasado cuando la sociedad quería dejar ese pasado atrás después vino Néstor Kirchner que les dio un lugar en el palco yo digo siempre ellas atravesaron de la plaza entraron al palacio y se obnubinaron con el palacio un dato las madres están divididas está la agrupación línea fundadora con Norma Cortiñas que tiene una posición más moderada frente a todos los juicios diferente de la debe de bonafísima pero además es falso pero EVE para los argentinos es el símbolo de las madres no necesariamente no necesariamente de todos los organismos no necesariamente por ejemplo cuando es sueños compartidos todas las filiales de madres de plaza de mayo las de Neuquén las de distintas provincias se abrieron no querían saber nada con la construcción de viviendas porque veían que habían cosas raras no lo salieron a decir públicamente porque era muy difícil enfrentar a EVE porque te escrachaba agarraba un micrófono y decían que eran cualquier cosa podía llegar a decir después está Nora Cortiñas también no transó tuvo un silencio podríamos decir que en algunas cosas cayó pero no fue EVE Bonafini y después hay otras madres como Elia Espen que denunciaron los negociados en los derechos humanos y lo dijeron durante el gobierno del kirchnerismo lo que pasa es que no tuvieron la prensa que suele tener EVE Bonafini por la personalidad que tiene EVE es así y no nos escuchaban no nos escuchaban tiene un libro sobre el negocio de los derechos humanos es el que más conoce esta historia pero a mi me indigna y muchísimo ver como primero usaron a EVE de Bonafini y los derechos humanos para robar descaradamente y ahora como usan a EVE de Bonafini como ariete para hacer la protección a Cristina lo dijimos ayer acá y Cristina ya hoy pidió la recusación de Bonadio porque están sacando pecho en el efecto pileta estaban violeta sacaron la cabecita del agua como sacó el cuerno Larroca y demás y están empezando a utilizar esto como estrategia es decir una justicia que retrocede con EVE de Bonafini esconde atrás un montón de funcionarios acá que seguramente Bonafini no ha tenido que chorar alrededor y que ella era la dueña de la asociación que hacía sueño compartido también pero digo vamos a suponer que se le escapó que está inimputable porque está en el borde está como la hermana Alba es decir no no está como la hermana EVE de Bonafini está espléndida yo la entrevisté el día que fue a declarar pero está bien el artículo 34 del código penal dice que alguien está inimputable cuando no puede comprender la criminalidad de sus actos y ella no los comprende porque dice cualquier locura dice que como dijo muy bien Norma que había que voltear las torres que había que estar pero no lo comprende con su propia personalidad yo por ejemplo en el 2006 me acuerdo la primera vez que hablo con ella y ya en ese momento desde antes también y toda la gente que los rodea hace una distinción nosotros podemos ser ilegales ante la ley pero somos legítimas y como somos legítimas estamos por fuera de la ley por eso cuando no pagaban la luz era porque no le voy a pagar la luz a este gobierno corrupto cuando no le pagan los impuestos que tienen que pagar es no voy a alimentar con la plata de los impuestos para que la policía después nos meta en bala y entonces como ahora no te gusta el gobierno es una dictadura esto estuvo armado lo sabían cualquiera que vos estés en el entorno de ellos que los entrevistás y los consultás sabían que iban a hacer eso y el juez para mí a mi entender pecó de ingenuo y le hizo el juego a Ebe Bonafini que busca la foto internacional ¿qué quiere? ¿quién es esto? es retroceder le quería preguntar a Mauricio también ser cauteloso porque obviamente la interpretación ya superó lo judicial es una interpretación política obviamente que todo se lee políticamente y ayer ver un desmesurado operativo en la plaza al lado de las madres también tenía la connotación que tuvo las más de dos etapas internacionales de esa foto ¿fue retroceder o fue decir soy cauteloso? nada que ver y evalúo lo que está pasando porque parece que los jueces no vivieran los tiempos de la actualidad la justicia no es uno más uno dos sino que se evalúa en función de los procedimientos y los tiempos políticos a ver ahí con el diario del lunes es fácil se creyó yo creo que equivocadamente la justicia era un pulso muy importante y la justicia no tuvo claro qué iba a pasar para mí no lo supieron hacer es decir ¿quién pensaba que a Ebe? lo sabía lo dijimos también en la mañana de Ángel parece que lo estoy citando el día que vino el día que vino Sergio Yoclender Sergio Yoclender dijo no la van a poder antes de que ella dijera me voy a meter la orden o que se meta el juez la orden ya Sergio Yoclender dijo no la van a poder llevar es decir claramente el tema de que no tenía abogado ustedes saben Paloma Ochoa que es una muy buena funcionaria no, no es muy buena funcionaria es una fiscal de la Cámpora militante y no ha hecho nada en Comodoro Piedes pero ser de la Cámpora no es malo per se no es justicia de la iglesia hace todo en función de los intereses pero dejame terminar porque chequeado.com no es buena funcionaria no, no, no yo estoy todos los días como chequeado.com hace una referencia importante en eso y dice que fue ayudante del abogado de EVE que es Barcesat o sea la fiscal actual es la abogada de Barcesat esto es parte de algo que quiso hacer el kirchnerismo en el año 2014 afortunadamente con un amparo que en su momento hicimos con Sergio Massa dejamos sin efecto que era el tema de los fiscales de justicia legítima de Gil Carbó ellos soñaban que si perdían tenían que tener una justicia dicta trataron de coparla con la reforma primero del código penal y después del código procesal penal y armaron una estrategia que hoy está es decir hay un montón de fiscales que son pro justicia legítima Paloma Chau es uno de ellos no es una mala fiscal si la chica que ha estudiado se lo estudió abogacía como estudian miles de chicos que estudian abogacía y no llegan a los fiscales porque no tienen el tema de la justicia no es de ahora lo que es el contrasentido que el pacto de San José de Costa Rica que es como la biblia de los derechos humanos condena la incitación al odio y la violencia yo nunca nunca hemos visto a un juez cuánto hace que el kirchnerismo que Ebe de Bonafini que el debate público está contaminado con palabras de incitación al odio y la violencia y no hay una llamada de atención a mi me parece perfecto que Ebe tenga su programa en el canal público pero el canal público el pluralismo tiene un límite que es la responsabilidad no se puede decir cualquier cosa entonces me parece que es importante ir poniendo el deber ser porque esto que pasa hoy con Ebe es la consecuencia de que hace mucho tiempo que la justicia tendría que haber por lo menos alertado haber dicho no se puede incitar al odio y la violencia la democracia y la cultura de derechos humanos es una cultura de pacificación es lo que la humanidad descubre para contraponer al horror del nazismo para contraponer a la violencia que hace el Estado contra el Estado igual pasa ya lo que dice Mauricio lo que dice Norma está hablando que estamos en una transición no estamos en la justicia de Suecia donde un juez puede ir a tener al premio Nobel de la paz de Suecia estamos en una transición donde hay un sector de la población que no respeta la justicia haberle regalado la foto ayer que era la provocación era esa la foto de un operativo una represión con gases lacrimógenos en Plaza de Mayo hubiese sido un error que hubiese dañado a la justicia a todo el sistema democrático yo entiendo que desde el punto de vista puramente y al país puramente legal era la orden pero podés esperar que baje el tema y mandarla detener en un momento donde porque la militancia no va a estar 10 días ahí parada en un momento se van y ahí la detienen el error fue ayer tuvieron una noche y después el error son los tiempos que utilizó el juez manejó mal el timing de una situación que sabía que podía pasar digamos terminó siendo funcional al juego que le planteó Ebe de Bonafini yo creo Mauricio de permitirme discrepar gracias a Dios que metieron un freno de mano y que no la detuvieron ayer porque si no no sabemos de qué estamos hablando es historia contrafáctica y hubiera cambiado el eje de la discusión hoy a esta hora está quedando creo yo muy expuesta Ebe de Bonafini durante años yo no me animo a cablar de derechos humanos estando Norma Marandini en el piso pero claramente durante todos los años de Madre de Plaza de Mayo cuando las madres marchaban bajo el gobierno más represivo que se conozca en la historia de la humanidad nos encontrábamos con que no había estado de derecho y lo que estaba de fondo era que no había estado de derecho hoy por más que haya un gobierno que no te guste existe el estado de derecho en Argentina y Ebe para mí teniendo en cuenta lo que concentra y el valor simbólico de su figura está tomando una decisión muy irresponsable que vos me dirás es la naturaleza Ebe siempre fue así y Ebe cuando le preguntabas quiere patear el tablero todo el tiempo pero ayer el juez con su error el error de base es lo que sabíamos de la mañana que iba a actuar y que iba a pasar y finalmente pasó yo estoy a ver el problema no es Ebe para decir yo a mí me conmueve siempre me ha conmovido el problema es los que están alrededor los que aplauden las que de alguna manera porque esa gente que no tiene compromiso con el sistema democrático porque es decir hasta uno todos esos viven Ebe hay un sistema no es solo ideológico es también económico Barcesat cuando funcionaba sueños compartidos tenía un centro de estudios legales que facturaba de lo lindo eso se le terminó después cuando estalla el escándalo Feliz Amichelli también tenía el CEMOP que era una revista y también había metido a su gente después ¿por qué se queda con el CEMOP? porque Joclender no quería que le revisen los números Feliz Amichelli la había enviado Néstor Kirchner para revisarle los números contables de Joclender porque en el 2007 cuando empieza el sueño compartido ya desde el gobierno nacional sabían que Joclender era digamos bastante rápido con el manejo de los fondos públicos pero hicieron la vista gorda porque Ebe lo bancaba porque era su hijo y se fueron un montón de personas nobles de la fundación que denunciaron adentro los manejos de Joclender en el 2003 Vicentecito Leima creador de la Universidad Popular de las Madres se fue denunciando al monje negro de Joclender Ebe de qué lado se puso se puso del lado de Joclender no vio no quiso ver pero en la firma de los contratos está Ebe y los legisladores que aprobaron la estatización de una fundación privada como era la Universidad de las Madres que era una ONG una fundación privada y que fue estatizada después del escándalo y están todos los legisladores diputados y senadores y fuimos un grupito que nos opusimos y que ahí éramos los destituyentes nosotros para salvar la deuda para salvar la deuda todavía por parricidio Ebe iba a hacer programas sociales a la cárcel y ahí lo conoció ahí se conocieron pero como entra después a la fundación como él sabía la informática empieza a colaborar con la fundación con la informática la seduce y ella lo consideraba un hijo afectivo Ebe tiene dos hijos desaparecidos y la nuera desaparecida obviamente de una familia que viene de una tragedia y ella realmente lo adoptó y repositó toda su confianza a ver déjenlo terminar ya enseguida te paso la palabra pero yo quiero volver a una cosa porque está el tema de si sabía o no sabía en este caso la empresa Meldorek que es la empresa constructora de Yoclender le compró un departamento a la hija de eso está en la causa la hija de Bonafini tuvo una falta de mérito con la otra etapa del juicio cuando la tenía Ollarbide y hoy Nicolás Pici en Clarín publicó una cosa que es una cuenta en un banco en España una cuenta que tenía cifras millonarias en euros y que la plata entraba de las donaciones del príncipe de Asturias y salía a cuentas a Estados Unidos y demás entonces ahí también hay una cosa donde hay una responsabilidad más allá del tema de ¿Era para la revolución la cuenta esa? Bueno hoy fue denunciada por el abogado Santiago Dupuy denunció de Bonafini por supuesto de lavado de dinero a raíz de esa cuenta en el banco de Asturias y también fueron denunciados todos los funcionarios y ex funcionarios bueno ex funcionarios en realidad Budu Parril Lilarroque Teresa Parodi Sabatella Cabandi Máximo Kirchner por encubrimiento por encubrir porque ellos deberían conocer la ley y después también por Santiago Dupuy y después Santiago Dupuy fue al Congreso y pidió el desafuero de los cuatro diputados que ayer defendieron a Ebe para que no fuera detenida de Cabandi de Máximo Kirchner de Lilarroque y había otro diputado más que no me acuerdo quién es los cuatro fueron denunciados para que le saquen los fuentes la cuenta de Asturias en realidad es justo decirlo una para Ebe por la información que en su momento también había salido es anterior al plan de sueños compartidos Ebe Bonafini tenía ingresos internacionales que se caen el día que se caen las torres y Ebe dice lo que dice y dejan de llegarle fondos internacionales ahora bien esa cuenta evidentemente nunca estuvo clara quién la manejaba y demás el que lo denunció también en su momento fue Joclender y tenía los extractos de la cuenta es una imagen quiero volver a eso que estabas comentando por lo bajo Norma que es la imagen de Ebe Bonafini decías que la veías con cara asustada está asustada a mí te digo que hay un momento que me da pena por ella digo terminar su vida de esta manera no hace honor a lo que ella ha sido en su lucha en su dolor decía recién por lo bajo que imagen triste yo la veo hay que mirar la cara no es la Ebe que está desafiando a nadie es decir la simbología que se saque el pañuelo fíjense la televisión en eso es brutal como muestra ¿no? ¿por qué crees que se sacó el pañuelo? ¿crees que quiere hacer una diferenciación? no sé quizás ayer lo tuvo puesto porque la jueves era el día de la yo la veo bastante seguido en distintas notas yo siempre la veo es la primera vez que la veo sin pañuelo yo siempre la veo cuando da una nota está con el pañuelo pero después no está con el pañuelo yo creo que hay una cuestión que es que cualquiera que conociera en el 2008 2009 o haya hablado como me pasó a mí con Nora Cortiñas y con Pérez Esquivel ellos nunca estuvieron de acuerdo con que se generara este proyecto aunque apoyaban la mayoría de las políticas nacionales porque temían que pasar algo raro y además porque no les gustaba a Pérez Esquivel y seamos sinceros en el 2009 los medios no decían nada parecía que Pérez Esquivel era divino en esa época de Jock Lender cuando eligió a Jock Lender que ahora dice las barbaridades más grandes de Jock Lender dice Ebe de Bonafini para mí ha mejorado porque antes hacía un delito como el parricidio y ahora por lo menos roba que es un delito un poco menor al lado de matar gente entonces ya de movida empezó mal eso y se cayó mucho antes de que entrara en crisis el kirchnerismo en general es decir que fue para el movimiento de humanos fue un problema muy grave que le digan mire ustedes le damos que trabajen con cooperativa le damos dinero para hacer viviendas y que sea un fracaso donde terminaron los trabajadores le debían la plata entonces fue un escándalo anterior a todo esto ahora Pérez Esquivel ¿por qué sale a hablar? porque Pérez Esquivel lo que defiende es el tema de derechos humanos y dijo no se tiene que comportarse como cualquiera ante la ley pero a la vez reta al juez porque justamente ellos no creen que sea casual que pasa un jueves cuando está la marcha y ellos defienden que eso se mantenga ajeno a la política lo que estamos viendo en la mitad de la pantalla es la caravana en vivo están yendo ahora por la autopista está pasando cerca de acá sí rumbo a Mar del Plata la usina del arte yo quería agregar a lo que decía Fernando y también lo que decían acá hay que apuntar también al entorno porque esto es una matriz de cooptación de los organismos de derechos humanos Pérez Esquivel no entró en este juego cuando Néstor Quirino le llevó a la presidencia con el 22% de los votos él que siendo gobernador de Santa Cruz jamás recibió a las madres de Plaza de Mayo empezó una película una política de poner plata en distintas fundaciones primero para el tema que obviamente que es su objetivo central que son derechos humanos y después para el tema de viviendas sociales que no tienen absolutamente nada que ver con los objetivos de organizaciones históricas como son y eso llevó a quebrar a todo el sistema pero quebrar le llevó que pongan a este muchacho a dirigirlo a quebrar a dividir a dividir la PDH por un lado ellos decían no podemos porque no vamos a poder criticar más si aceptamos ser parte del gobierno después no podemos ser críticos por más que estuviéramos en general estaban de acuerdo en ese momento con la mayoría de las leyes que estaban saliendo dice pero yo prefiero ser independiente y es un tipo que se ha peleado pero obvio por ejemplo jefatura de gabinete durante años además de toda la plata de sueños compartidos que en realidad no fue una idea de Kirchner el que le da la idea es Jock Lender y Kirchner le da todo porque había que tener la contenta a EVE y le da todo lo económico y todo lo simbólico pero por ejemplo jefatura de gabinete daba un programa en programa 16 le daba plata a los organismos madre de plaza de mayo de EVE recibía por año aproximadamente 5 millones de pesos no era cortina 180 mil pesos 180 mil calculemos por mes son 15 mil 20 mil pesos por mes o sea fijate la diferencia la discrecionalidad de fondos como se manejaba y vos te das cuenta como actuaba una EVE Bonafini se había puesto la camiseta partidaria de un gobierno y Nora mantenía el apoyo de Chávez la pauta oficial yo me propuse siempre no criticarlas en términos personales porque yo siempre cuento los griegos a las madres en duelo que habían perdido sus hijos las escondían porque decían que no había nada más que subvertiera tanto el orden de una sociedad que una madre que ha perdido su hijo entonces yo hasta muchas cosas no te voy a decir que perdoné la palabra perdón está mal comprendí lo que pasaba por eso me parece importante que hagamos un análisis político lo que se está buscando es un impacto político de todo además lo que ha pasado a lo largo de estos 10 años digo 10 años que fue el tiempo que yo estuve en la legislatura ustedes no saben cómo los organismos de derechos humanos presionaban sobre las leyes y las leyes no se debatían porque no lo pedía Ebe no porque lo pedía tal organismo y eso no se veía Norma no te quiero preguntar perdóname yo sigo viendo la imagen de Ebe sin el pañuelo y me pregunto si puertas adentro no pudo haber habido algún tipo de debate de otras madres que le hayan dicho Ebe nos parece una locura lo que estás haciendo tenés que sujetar no hay debate Ebe es como un símbolo es como perdón si alguno es maradoniano es como Maradona son símbolos no se discute lo tomás o lo dejas y Ebe tiene su personalidad parece que quisiéramos disciplinar a Ebe yo la conocí hace muchos años una de mis primeras entrevistas fui a la casa de las madres nunca me olvido el impacto que me provocó cómo ella ordenó porque lo que no se ve es las madres humildes las madres derrotadas por el dolor pero que iban ahí que son las que no les conocemos el rostro no les hemos escuchado la voz y ella dijo che, che hay que limpiar este yo hablé con varias para el libro le tienen un temor terrible lo que pasa es que ella ordenaba que había que barrer el patio yo me quedé con esa imagen porque era dolorosa es una personalidad autorita y no la deja hablar a las otras madres cuando estamos en la nota y van todo el grupo de ellas que son muy poquitas en realidad ella nunca dejó hablar a ninguna otra más que ella en cambio en línea fundadora habla o habla Nora Cortiña o habla Tapti Almeida y acá hay una cuando se pelean ellas ya en la época de Alfonsín se divide Madre de Plaza de Mayo en línea fundadora porque en línea fundadora sospechaba que Eves estaba robando las donaciones que venían de afuera para Madre de Plaza de Mayo digamos la verdad por eso se divide en Madre de Plaza de Mayo desde esa época venían las sospechas desde esa época vienen las sospechas sobre la regularidad y el malismo de los fondos y después la postura frente al gobierno de Alfonsín Eves no quería saber nada lo invitan a Casa Rosada y no quiso ser recibida por Alfonsín el tema de juicio que hace comandante y hay una cosa a favor de ella la ley dice que toda vez que el Estado viola derechos humanos porque el único que viola los derechos humanos es el que los tiene que proteger que es el Estado entonces hay que reparar las reparaciones económicas y esto está en la normativa internacional Eves se negó a recibir la reparación era la lucha para reencontrar a los hijos con vidas entonces nunca iban a aceptar que estuviesen muertos y iban a aceptar las indemnizaciones en los 90 también tiene una lucha fenomenal contra el menemismo Eves Bonafine es una voz que se opone al poder en ese momento también es justo reconocerlo pero bueno por eso vuelvo a esta imagen es a ella misma la que es decir terminar con esta imagen no hace honor a lo que ella ha sido y lo que ha significado para tanta gente hoy vemos la imagen del entorno kirchnerista usándola en este globo de ensayo y yo recuerdo cuando ella estaba manejada por Joc Lender una foto que me impactó mucho que publicó el diario Mui que era ella en una disfrazada maléfica y Joc Lender y Joc Lender y Joc Lender disfrazado de cardenal en una fiesta de disfraces en la sede histórica de las madres de Plaza de Mayo con esa pared que donde están las fotos los desaparecidos que nosotros hemos sacado fotos entrevistados hechos conferencias de prensa que habla de esto nuevamente que parece autoritaria ella pero los entornos es como que la va manipulando había un abogado que se había disfrazado de Bin Laden una cosa increíble y yo me acuerdo que Joc Lender queda libre tuvimos ahí cuando salió en libertad de la cárcel después fuimos para la fundación Madre Plaza de Mayo que donde hizo la constitución ¿de cuál de todas las prisiones que tuvo? no, de la más importante la primera vez que lo detienen y me acuerdo que Ebe que ahí fue cuando Ebe se lo lleva a vivir a su casa desde la cárcel va directamente a vivir a lo de Ebe y ella lo abrazaba como si fuera su hijo fue una cosa está bien pero acá lo que hay que entender es justamente que causa la crisis también con los otros organismos de derechos humanos es que el tema de un parricida es alguien que ha matado no es que robó y se arrepintió y cambió entonces la cuestión es cuando le preguntaban ¿cómo elige usted un parricida? que bueno tendrá sus razones porque quedó la película esa como que casi era pobrecito una víctima el muchacho pero nunca habló nunca explicó nada Joc Lender entonces si vos elegís un parricida le preguntaban ¿cómo aceptaste un parricida? y la respuesta ella fue ya pagó ya pagó la culpa que tenía en la ley con ese pensar podías salir para hacer un negocio y mañana lo contratás a ti y decís no porque ya pagó estuvo 30 años preso es un delirio convengamos que demoramos mucho tiempo yo me acuerdo que entrevisté a Joc Lender en la cárcel y era un personaje siempre me pareció como simbólico la mujer que era el símbolo de protección de búsqueda de su hijo que tuviera a su lado la persona que por lo menos en el expediente está condenado por haber matado ahora demoró mucho tiempo de que esto se pusiera en el debate público esto hay muchas cosas no decíamos no se decía nada cuando hace la huelga de hambre Pablo Joc Lender cuando Sergio lo iban a buscar a devoto todos los referentes incluso internacionales lo iban a ver era como un símbolo que denunciaba la violación de los derechos humanos en las cárceles pero es como Zafarón iban todos porque él estudió y Sergio fue muy astuto se la metió en el bolsillo a Ebe porque contado por alguien de su entorno en aquel momento él se deja un look muy similar al hijo mayor de Ebe y Ebe lo veía y veía la cara la cara de su hijo mayor le manda las cartas la enamora la engancha y Ebe lo amaba no había manera vos no podés poner un hospital y llamarlo a Barreda porque ahora cumplió su pena y está libre porque lo dirija Barreda no es lo mismo es algo delirante Joc Lender estaba rehabilitado para la sociedad en la cárcel el problema es que lo que no sabíamos además que un gobierno acá le iba a dar a manejar mil millones de pesos que iban a esconder a la AFIP la investigación porque también hay cómplices dentro de los organismos de control y que iban a convertir a una mujer de los derechos humanos en empresaria constructora para que entre en el negocio de la obra pública con dependencia de debido es decir claramente hay una matriz tan corrupta que parte de la cabeza del gobierno acá porque acá seguimos hablando de los problemas pero acá hay alguien que diseñó esto hay alguien claramente que la usó asquerosamente y la vuelve a usar hoy para ver qué pasa cuando vos le tirás una brigada a proteger a alguno que va a ir preso pensando en una detención de Cristina es decir claramente el juez que tiene que y vuelvo a decir lo acaban al único que se le animaba y que tiene tiempos es Bonadio fue Bonadio el que muchos de sus colegas en Comodoro Pile o criticaban porque no la citó más tarde porque la trajo primero a Cristina ustedes se acuerdan a declarar y la realidad es que Bonadio tiene más experiencia tiene 30 años de juez o 20 y pico de juez y sabía cómo manejar los tiempos pero claramente es un globo de ensayo y si la dejan pasar a EVE como pareciera que está pasando la dejan pasar además de salvar a 39 tránsfugas que están dando vuelta alrededor de esta causa además de eso van a complicar las nuevas causas de Cristina están sembrando el terreno esto es un globo de ensayo que vos decís están sembrando el terreno para que si alguna vez eventualmente Cristina no es senadora y haya alguna orden de detención pasa exactamente lo mismo está clarísimo Cristina o algún otro del gobierno anterior al final todo esto va a un solo lado que es la perversión de haber utilizado los derechos humanos que es una tragedia que nos atraviesa como historia que explica mucho de lo que nos pasa hoy yo pienso con los hijos cuando surgieron los primeros hijos yo fui madrina del primer grupo los chicos nunca se habían encontrado final de los años 90 y yo me acuerdo cuando hablaba con ellos siempre aparecía papá ¿por qué me dejaste? ese era el dolor ese es el núcleo de dolor de los pibes entonces después claro si convirtieron a sus padres en héroes es comprensible que los hayan conquistado es decir a mí eso es lo que me duele la irresponsabilidad de no formar chicos demócratas sino estimular la revolución y eso a futuro es dañino yo pongo siempre mi ejemplo generacional yo fui alfabetista evita me ama pero me cuida mi generación se hizo montonera entonces hay una irresponsabilidad de estar formando revolucionarios y no ciudadanos democráticos y sobre todo invocando los derechos humanos que son normativa de paz si hay algo que tiene la filosofía de los derechos humanos es construir paz es lo que nos tiene que ayudar para que en los colegios los pibes no se lastimen no se discriminen que no haya bullying que las mujeres sean respetadas en su dignidad y que no sean traficadas como mercancía esos son los derechos humanos eso es lo que hay que construir y esto por eso yo creo que eso nos afecta a la democracia porque en la medida que vamos a mí me cuesta mucho cuando hago un análisis personal de no tomar de no humanizar la situación porque estoy hablando de una persona y sobre todo una persona que ha perdido sus hijos vuelvo al móvil está Nacho en vivo acompañando la caravana por la autovía Nacho ¿por dónde andan? Sí Ángel bueno estamos ahora justo atrás de lo que es la combi en la que está yendo Ebe de Donafine en este momento estamos pasando el kilómetro 18 y medio de la autopista La Plata pasamos ya el primer peaje todavía no llegamos al segundo peaje del que tanto se habló esta mañana donde se había dicho que se había reforzado la seguridad en aquel punto te puedo decir Ángel que los autos que integran la caravana son autos particulares y son de todos los militantes que están obviamente apostados y apoyando a Ebe en la puerta de la sede de Madres de Plaza de Mayo son aproximadamente unos 12 coches creería yo están todos con las bocinas con las balizas exactamente sí serán más de 10 entre 12 15 autos calculo yo están copando los dos carriles izquierdo de lo que es este momento la autopista La Plata como te decía todos con balizas con bocinas algunos de ellos también con banderas estamos siguiendo en vivo en este momento a Ebe que como ven ustedes está la combi con la leyenda Asociación Madres de Plaza de Mayo adelante nuestro allí está Ebe como decíamos rumbo a Mar del Plata para participar de este congreso que va a comenzar mañana y en minutos nada más ya podemos ver adelante el segundo peaje del que tanto se venía hablando acá se divide un poco lo que es la autopista para el lado de La Plata y para el lado de Mar del Plata faltan todavía unos kilómetros esto lo que viene acá es la salida de Quilmes estamos en el kilómetro 20 en este momento la caravana va a ser sí es solo integrada por como decías vos 15 autos particulares 15 vehículos particulares no hay policía no hay fuerzas de seguridad no en absoluto no hay no hay ningún patrullero ningún vehículo de ninguna fuerza de seguridad son todos autos particulares y la realidad es que para decirte está bastante despejada en este momento la ruta en la dirección de la policía se puede llegar tranquila buen día esto es un delirio esto primero quiero decir esto es histórico se te hace agua la boca a vos Mercedes está en vivo siguiendo además es el primer auto detrás eso es lo más increíble si supieran los muchachos en medio de la policía una maniobra ahí en el peaje que nos ayudó van con la baliza ustedes también Nacho no, no nosotros no creo que no no están camuflados como la caravana perdón estamos con la baliza ahora yo quiero hacer una pregunta perdón aprovechamos el peaje para meterse perdón Nacho quería hacer una pregunta esto no siento un precedente porque digo a cualquiera si somos todos iguales supuestamente ante la ley y esta señora hace esto con esta libertad y va a amar del plata y no la para ningún policía digo cualquiera de nosotros ojalá no si tuviésemos un problema de alguna índole digo podemos hacer lo mismo a vos te van a detener no pero de verdad lo pregunto porque me llama la atención que joda a esta altura todavía no se levantó la orden de captura todavía la fiscal no se pronunció sobre el pedido de exención de prisión y todavía el juez menos todavía no se pronunció sobre el pedido de exención de prisión y la señora va tranquilamente a Mar del Plata y no hay un solo policía ni siquiera de casualidad nada le quiero preguntar a Mauricio técnicamente la pueden detener en el peaje próximo la podrían detener y además lo podrían hacer en cualquier jurisdicción porque la están persiguiendo en teoría por la verdad la pregunta siempre es si pasaste de capital a provincia quien te detiene como se hace es decir podrían detenerla porque está claramente escapando en los términos legales aún se avisó que iba a Mar del Plata como dice que avisó la madre pero es que está en rebeldía no se presentó está en rebeldía no lo que pasa es que a ver ya no es estar en rebeldía pero necesita un acto para rebeldía para porque hay algo que dice Luis ahí es cierto pero para estar técnicamente rebeldía tiene que haber un acto de rebeldía el juez hoy puede decidir o no levantar la detención es decir no es que pero lo que pasó en la fundación no se toma como acto de rebeldía no a ver tiene que haber un acto formal que la declare en rebeldía por supuesto que todos sabemos que vaya la policía y se escape por ejemplo olvídense no va a haber ningún acto formal de nada si ya el juez ya reculó como dijimos acá y yo coincido con Martín que es lo mejor que pudo hacer pero yo soy en esto un observador de la realidad no digo lo que me gustaría a mí me gustaría que lo hubiesen llevado a declarar de la mejor manera posible pero eso evidentemente era un hecho político cualquiera sabía que no lo íbamos a lograr eso que no se iba a lograr eso que acatara el derecho porque no lo acató cuando no pagó 208 millones de aportes a los trabajadores bolivianos a quienes en la propia cara le dijo regen de acá boliviano de miércoles no lo acató cuando Pocino fue supuestamente y seguramente Luis lo sabe mejor a visitar Sueños Compartidos y le tomaron una foto no lo es decir con un puntero que hoy está trabajando con el gobierno de la ciudad de Cambiemos increíble también ¿cómo es eso? con Rubén Pocho Brizuela algo increíble el que hacía y estafaba a los trabajadores hoy trabaja en la ciudad con el gobierno de Cambiemos es justo decirlo también esa misma si de quien erista recordarás intentó negociar con Joclender negociar un silencio cuando estamos hablando ahora cuando la causa estaba en manos de Ollarbide en ese periodo que se callara la boca y sin embargo Joclender fue al Congreso y denunció que lo estaba presionando que se vaya a alguien le quiero preguntar al doctor D'Alessandro uno tiene a ver quien se sujeta a la ley lo notifican y acude después tenés la situación de la rebeldía ahora están los prófugos cuando vos sabés que hay una orden de detención y el prófugo con Marcelo Mayo se da a la y nadie se sabe ¿qué pasa cuando vos vas diciendo todos los pasos que vas a dar pero no te sometes a la ley? lo vas a contestar en un rato Mauricio enseguida IRAM desarrolla normas técnicas destinadas a una variada gama de productos y servicios certificando su estricto cumplimiento cuando compras una mercadería o utilizas un servicio con su sello elegís calidad y seguridad mira en IRAM trabajamos por las normas que te protegen día a día todos los productos o servicios certificados son garantía de calidad busca nuestro sello estamos muy cerca tuyo si ves el sello IRAM es de confianza ya volvemos a la caravana rumbo a Mar del Plata la estamos cubriendo en vivo el único medio que está en vivo acompañando la caravana es el diario de Mariana y ya volvemos con todos los detalles en Musimundo en el mes de los más chiquitos las ofertas son más grandes venía a conseguir el mejor regalo para ellos en su día Musimundo parte de tu mundo mira en el mes del niño las ofertas de Musimundo suenan bien aprovecha 18 cuotas sin interés en los mejores productos seleccionados con las tarjetas de crédito de todos los bancos Musimundo parte de tu mundo gracias a la gente de Musimundo gracias André Atagua también me lo puedo sacar de encima si acá estoy Ángel soy como tu fantasma bueno tu Ángel una sombra en efectivo si llévate hasta 120 mil pesos no te pierdas esta oportunidad pedí tu efectivo en el acto y con mínimos requisitos llamá ahora al 0800 333 0999 o acercate a cualquiera de las 94 sucursales efectivos y saber que podés costo financiero total nominal anual con IVA 80.52% costo financiero total nominal anual sin IVA 67.06 promoción válida desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto sujeto a aprobación crediticia más información en www.efectivo.com.ar compañía financiera argentina sociedad anónima avenida paseo colón 746 piso cuarto ciudad de buenos aires quit 3053 8606 40 guión 4 enseguida volvemos a la caravana único medio en vivo el diario de Mariana y en un ratito ahí estamos viendo la camioneta de EVE hacia Mar del Plata y en un ratito también nos metemos en el espectáculo con todo lo que pasó en el Bailando Corte ya venimos seguimos en el diario de Mariana estamos cubriendo en vivo lo que pasa con EVE de Bonafini en la caravana y paró EVE con la camioneta y ahí está Nacho cubriendo todo Nacho sí exactamente estamos ahora antes del cruce con Florencio Varela y frenó la camioneta la combi de EVE hay muchas personas acá con banderas que le gritan y le dan apoyo también vimos que se bajó una persona a otra combi le dieron unos papeles una carpeta ahora vamos a intentar seguir entonces a la caravana que ya comienza sí 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 estamos en vivo y ahí están los militantes que se acercaron a saludar cuando EVE detuvo su vehículo y también paró a saludar le daban la mano sacaban fotos y cantaban y ahí van algunos corriendo detrás de la camioneta sí frenamos en plena ruta frenamos la verdad que es muy curioso si bien está todo despejado por suerte ahora paró de llover encima pero teníamos una velocidad de unos 80 kilómetros por hora y nosotros lo veían en imagen en qué kilómetro están de la combi y ahora estamos ya en la ruta 2 apenas empalmando la ruta 2 ya no tengo el kilómetro acá pero ya obviamente encaminados directamente lo que es el destino final que es Mar del Plata ahí van sí eso estaba mirando ahí van los 15 autos y bueno había otros más o menos 15 autos que pararon y se bajaron a saludar a EVE con los celulares a sacar fotos y cantaban lo que es un milagro es que paguen kilómetro 35 kilómetro 35 sí se sacaban fotos siempre era para ellos se sacaban se sacaban fotos obviamente empezaron a cantar mostraban sus banderas Nacho había una bandera de la cámpora como que estaba todo programado sí sí había una bandera de la cámpora y es más había una camioneta con una leyenda que decía logística losada y una persona se bajó de esa camioneta esto lo puedo decir porque lo vi recién y le dio entregó una carpeta entregó una carpeta hacia el interior de la combi donde está EVE Bonafini la verdad que no sé se habrán olvidado algunos papeles uno no me llamó la atención por eso se los digo pero ahora ya bueno estamos reincorporados en lo que es la caravana nuevamente como ven ustedes todos con balizas ahora estamos yendo a 80 kilómetros por hora y como les decía por suerte dejó de llover estamos ocupando los dos carriles ¿no? sí de la ruta en estos momentos enseguida volvemos Nacho a ver si hay otro stop en el medio de la caravana a Mar del Plata los únicos dolores de panza lindo son los que vienen de emoción de diversión y de risa para todos los demás existe Sertal con Sertal basta de dolores abdominales qué felicidad sentirse bien mira si te duele que sea por emocionarte para todas las demás molestias y dolores abdominales existe Sertal Sertal qué felicidad sentirse bien ya volvemos a la caravana en vivo único medio acompañando a Ebe hacia Mar del Plata pero antes para vos que te gusta estar activa y disfrutar de la vida plena tengo esta novedad Vital Can Vitacal perdón caramelos blandos para mantener tus huesos fuertes Vitacal cubre el calcio diario necesario con solo dos caramelos es rico práctico y con solo 22 calorías por unidad ya sabés el calcio que necesitas para estar fuerte y saludable ahora lo tenés en un caramelo Vital Cal caramelos blandos para huesos fuertes con todo el respaldo de Laboratorio Vagó enseguida vamos a meter en un rato también con el bailando que hay novedades la rompió ayer el folclore y hoy sigue en vivo más folclore ayer con la Sole hoy con Jorge Rojas en un rato todos los detalles pero llegó el momento de Marrock que no sé quién me lo va a pedir hoy pero alguien lo Karina primera si buscás disfrutar de algo realmente único pensá en Marrock de Fairford un exquisito bocadito de praliné blanco y leche porque cuando disfrutás de un Marrock disfrutás la vida de otra manera Marrock el bocadito que ya es parte de tu vida entra a felford.com.ar o a la fanpage oficial felford.com.ar y participa de concursos entérate de novedades y sigue descubriendo los exquisitos productos de Felford que tiene para vos y acuérdate si es chocolate es Felford hacemos un pequeño corte ya volvemos seguimos en el diario de mañana y les cuento que hoy pueden recargar tu personal tu personal podés recargar y triplicar para hablar a cualquier compañía además con todas tus descargas tenés llamadas ilimitadas a todo el país todos los días con tu personal habla hasta quedarte sin palabras hagamos que todo suceda personal en un ratito volvemos a la caravana que está siguiendo los pasos de Ebe de Bonafini con esa parada que veíamos hace un rato y con algunos fanáticos que la acompañan me quedé yo pensando en lo que decía hace un rato Norma en la cara de tristeza de Ebe de Bonafini ahí la tenemos en pantalla porque la notás triste asustada yo creo que uno pone en los otros lo que tiene dentro de uno pero desde que apareció la imagen te sorprendió me sorprendió sí porque uno la ve siempre desafiante siempre amenazante y demás y ahora uno ve su cara tal vez despojada del pañuelo es más parecida a nosotros lo que la pone en el orden del símbolo y todo lo que la simbología del pañuelo eso creo que es más mi tristeza que la de ella pero de todos modos es una triste fin para una biografía que de alguna manera habla de todos nosotros porque en lo de Ebe a mí siempre digo cuando hablamos de las personas me pregunto cuánto de nosotros como sociedad hemos puesto en esa persona ¿qué sociedad somos para tener eso se mancha Norma de alguna manera o la sociedad puede distinguir dos Ebes digamos la Ebe de la búsqueda de la verdad de la lucha de la persecución de causas que varios gobiernos olvidaron y el último gobierno en muchos casos revalidó en su figura y esta otra sí a mí no me gusta personalizar yo creo que lo de los pañuelos es una gesta colectiva hay mucha gente muchas mujeres que no se les ve la cara no hemos escuchado su voz y yo puedo decir es tal el sufrimiento que ha provocado el perder un hijo y todo lo que eso conlleva pasa el tiempo piensen ustedes que el desaparecido nadie vio morir entonces cuando alguien se muere se nos muere alguien el amigo el vecino no está el rito funerario no está la despedida no ritual entonces durante muchos años no nos creían se cruzaban la calle para no hablar con nosotros la dirigencia política que hoy se jacta nos cerraban las puertas yo llevaré para siempre el agradecimiento que la única dirigente política que nos abrió las puertas a mi madre y a mí fue Alicia Moró de justo no me voy a olvidar nunca en su vivía con una gran austeridad en el edificio del hogar obrero y me acuerdo que nos dijo nuestro pueblo solo sabe gritar gol y decir sí y me quedó entonces Norma y que te genera porque estaba repasando en el corte algunos datos de Sergio Joclender y la historia de Sergio Joclender es increíble desde todo punto de vista estaba ahí repasando recién con y bueno su primera mujer es la psicóloga que le pusieron en el penal la seduce y bueno genera una pareja Sergio Joclender logra encantar a Ebe de Bonafini que después apenas sale de la cárcel le da su casa o sea pasan a convivir Ebe y su hijo adoptivo en la adultez que es Sergio Joclender cuando lo ves oía Sergio Joclender que dice todo lo que dice de Ebe de Bonafini sentís que ella puede sentirse de qué manera no yo te voy a decir yo a mí me ayuda y ustedes me van a entender me protege el ser periodista siempre trato de mirar literariamente a los personajes ¿no? Joclender me atrajo mucho como personaje que estudió en la cárcel todo lo que había hecho dentro de la cárcel se recibió de abogado y de psicólogo y armó la universidad dentro de la cárcel lo armó el centro de estudios él y cuando yo estaba en todo noticias me acuerdo que lo entreviste y me estudié me leí sus libros vi sus entrevistas y tuve toda una hora no le pude entrar por ningún lado por ningún lado pero era una es decir así lo que un bloque y al final él todavía vestía de negro yo le dije ¿por qué vestís de negro? y me dio la explicación que cualquiera de nosotros entendería porque nos ha pasado no porque yo tenía que lavarme la ropa entonces mezclaba lo claro con lo oscuro y se me tenía la ropa clara y yo le pregunté ¿no es duelo por tus padres? mira la reacción fue tan brutal y ahí cortó el programa después cuando lo vimos fue impresionante entonces a mí lo que hoy me molesta es que se le dé tanto lugar a Jock Lender si es que él esté legitimado por el rating que da pero como periodista ¿no tiene un valor preguntarle a Jock Lender? en términos literarios en términos de personaje lo mismo que Ebe y demás yo creo que tienen una riqueza va a dar cuenta la literatura no la política no la historia porque en términos humanos es decir la literatura no juzga entonces vos podés hablar del personaje sin juzgar los problemas periodísticos hay que poner el rol de una persona que estuvo procesada y detenida en la causa sueños compartidos una persona que salió sin ningún bien de la cárcel por ser parricida perdió el derecho de herencia creó esta empresa Meldorek y pasó Meldorek pasó a tener un yate un avión casas en Chubut a tener relaciones con empresas financieras y esto que ustedes hablaban antes de los entornos ahora estamos viendo las imágenes de como la cámpora ahora es el entorno actual de un personaje histórico como es el personaje de B. Bonafini hablamos de los funcionarios que son los responsables pero no hablamos todavía de los empresarios la empresa Meldorek fue constituida por Marta Casales ¿quién es Marta Casales? ¿perdón? Cascales Cascales la mujer del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno y además porque ella es escribana que en el mismo día escrituró como 35 empresas era muy productiva pero yo quería terminar con otra cosa acá está llamado el señor el financiista de una de las financieras que cambió los cheques porque el tema era los cheques que recibía del Estado Caparrós Gómez Caparrós Gómez está llamado indagatoria que hasta ahora la causa empezó en el 2011 con una investigación de Clarín hasta ahora no fue indagado como corresponde esa parte financiera porque no solamente los políticos y los dirigentes de derechos humanos también hay una parte empresaria que tiene que ser investigada ahora por Martínez de Giorgi y la justicia porque el tema de Jock Lender es decir cómo puede ser que esa causa no haya avanzado y tal vez este sea como un símbolo que borra toda la gravedad de lo otro de que no se haya claro yo quiero aclarar una cosa un detalle técnico un detalle técnico por lo que decía yo no tengo ninguna duda que Martínez de Giorgi es un muy buen juez ha sido secretario de la Cámara Federal antes de ser juez ganó por concurso su cargo y todo lo demás pero la causa eran dos en realidad en el año 2011 una que era la responsabilidad de Jock Lender la madre de Plaza de Mayo que tenía Ollar Vide que esa causa fue anulada y la otra él tenía la responsabilidad de los funcionarios públicos José López de Vido Fatala y todo lo demás y que no la movió bueno lo ha dicho en términos de la calle las dos causas se unificaron ahora en Martínez de Giorgi y lo que estamos viendo ahora es esa unificación el escenario la unificación de esas dos causas quiero hablar con Nacho que está en nuestro móvil en la caravana Nacho sí Ángel acá seguimos en la caravana ya estamos hace minutos nada más pasamos el kilómetro 64 de la ruta 2 claro la caravana seguía con la con la costumbre esa actitud de estar ocupando los dos carriles una vez que pasó la autopista de La Plata y se reencontró la ruta 2 seguían ocupando los dos carriles y sucedió recién que y claro algunos vehículos empezaban a tocar bocina de personas que están viajando obviamente para que les dejen circular libremente ¿no? eso fue lo primero que se subió hace unos minutos en cuanto al tema del pegaje de justo nosotros lo pasamos en este momento apenas siete perspectivos de la policía no detuvieron la marcha de la combi en la que viaja Ebe de Bonafini y ya después de la ruta 2 a bocina había un control policial típico y como se confunde acá en las rutas policiales y claro el auto que iba liderando la caravana un auto que va adelante de la camioneta de Ebe hacía señas de que lo intenta evitar que va hasta para la izquierda se pusieron desde el carril izquierdo de todas maneras había unos siete o ocho efectivos de la policía tampoco que tuvieron la marcha de la camioneta de Ebe ahora seguimos en dirección a Mar del Plata estamos ahora ya llegando al kilómetro 70 de lo que es la ruta 2 Ángel ok en cualquier momento volvemos Nacho ya volvemos si hay novedades volvemos con el móvil en la caravana estamos único medio cubriendo en vivo lo que pasa con Ebe en su camino a Mar del Plata Mercedes querías agregar algo si bueno Ebe logró lo que quería que era prensa y dar la vuelta al mundo vos fijate que anoche la BBC de Londres estaba transmitiendo lo que ocurría con Ebe de Bonafini y también hay novedades desde el juzgado porque tres medidas se acaba de levantar la orden de captura se acaba de aceptar el pedido de exención de prisión que hicieron los abogados de Ebe y en tercer lugar se acaba de acordar que el juez va a ir a tomar la declaración la semana que viene a Ebe Bonafini a la Fundación Madre de Plaza de Mayo ah y una cuarta le van a llevar una torta de cumpleaños por eso en los términos de la calle como decía el doctor ganó Ebe ganó Ebe no si toma la declaración si el juez toma la declaración en la sede de Madre de Plaza de Mayo yo la verdad que le recomiendo que no para eso que ni se la tome ¿por qué? porque es como primero que es ir al lugar donde se administraba supuestamente el defalco de 208 millones que investiga y él va ahí adentro a la sede a tomar Mauricio tiene buen trato con el juez ha tenido dos conversaciones informales digo ahora tenía que comparecer y no lo hizo buen trato le dijo que se metiera la citación en el traste y va a tener un buen trato vamos a poner un punto acá luna seguramente seguiremos con la declaración debe ser la noticia nuevamente gracias Daniel por la visita Norma un placer tenerte acá y lo mismo a vos Luis gracias por compartir la tarde con nosotros los libero porque vamos a hablar de Pampita así que los libero porque ayer en el bailando hubo folclore pero también de repente se desató tremendo una cosa inesperada que era Pampita Pampita y Fedeval posible perdón tengo un último momento chicos no me dejen afuera con respecto a esto no lo digas todavía todavía no pero es tremendo pero no lo digas no lo digas porque primero vamos a ver lo que pasó para el que se lo perdió nuevo romance en el bailando era lo que le faltaba al bailando Pampita y Fedeval lo único que faltaba mira ¿le das a Pampita? ¿cómo? ah es una mujer muy bonita sí es muy bonita sería un lindo romance Pampita y Fedeval lo salvaría el resto del bailando podemos creer que este chico se tire de un balcón dale es muy bonita es muy bonita es una hermosa mujer me parece excelente me parece genial su carrera también en mi programa a la mañana dijo que le entraba Pampita así que bueno perdón ¿cómo? perdón le pregunté si estaba solo que entraba a su casa que entraba Pampita a la casa de él le gustaría entrar a la casa de Pampita me dijo perdón no, no, no voy a aclararlo está transpirando con el tema usted me preguntó ¿usted le da a Pampita? y yo le dije perdón con respeto es una mujer hermosa Carolina sos una mujer hermosa no, no, no ponga tantas palabras le pregunto ¿le das a Pampita y usted qué contestó? di a entender como que sí sí, dijiste claramente que sí te puede ayudar Florencia que es amiga de Pampita a entrar no, no, no yo solo no, a ver lo que dije caro es que sos una mujer hermosa que la verdad pero perdón pero perdón pero primero dijo que le quiere entrar o no acá al señor ¿usted qué siente? pone hoy ¿quién no le quiere dar a Pampita? no sé pero acá estamos yo me hago heterosexual por Pampita wow transpiro mucho me pone una situación complicada Carolina sos hermosa no creo no sé si soy tu target no, no, no se está vendiendo se está vendiendo no, no, no pará pero cuál fue la respuesta a la mañana ¿en qué momento si soy tu target? a mí a la mañana me dijo claramente que sí no sé por qué le da tantas vueltas bueno, sí me gustás un poco me gustás un poco no, no, no digo, sos una mujer hermosa le gustás a todo el mundo Pampita digo, vos lo sabés vos sabés que le gustás a todo el mundo ay, basta Salamero me puso colorado bueno, Fede gracias y sí, sos mi target mira, Fede no, no, no se vaya, Fede chau, chau pero nada, Fede que ahora vuelva y vea el jurado no, ya está ya me sonrojé no puedo más imagínate la Pampita con Carmen los domingos los ravioles hermosos Pampita más Miami no sé si la veo con Carmen pero, ¿por qué no un domingo Pampita, Carmen? ¿sá cómo me voy esta noche, Carolina? ¿sá cómo me voy, no? me voy enorme mido 1.69 que vos me digas esto ya está me voy con 2 metros 10 ¡Vamos! Fede, ¿por qué no me dices y le das un beso? después del piloto ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mínimo, mínimo! ¡Sí, sí! ¡Me lo tomé lo que me da para ganar! ¡Cómene la voz! Bueno, bueno sí, atención ¡Andá, Marcelo que le diga un piloto o algo! ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Va como agarrar un Pokémon! ¡Va como a agarrar un Pokémon! ¡Oh! ¡Ay, no! ¿Te la viste? ¡Mirá ese abrazo! ¿Cómo lo meto al micro de gira ahora? Vuelve el gaucho vuelve el gaucho ¡Volvió, volvió! ¿Qué dice? Que no se los escucha ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, no, no Quiero decirle algo al oído pero que no se lean ¡Ay! Ese gesto con el dedito acá adelante ¿Qué? ¿En qué momento? ¡Pero dale un abrazo! ¡Se queda! ¡Pero dale un abrazo! ¡No, no, no! ¡Por Dios lo sabrá! ¡Me ponen muy mal los abrazos! ¡No, no! ¡Vos! Queda en privado lo que nos dijimos Nada, yo ahora me tengo que ir de gira ¿Sabés? Pero yo el lunes estoy acá ¿Qué? ¿Qué dice? Yo el lunes 7 de la mañana a 8 estoy acá ¿Y 7 y media? 8 y 5 la llama Ya, digo ¿Vos te vas a Miami este fin de semana? No Esta semana no la otra me voy a Miami La otra ¿Justo cuando uno a vos? No tienen gira en Miami ustedes, ¿no? Conredados Podríamos Podríamos programar ¡Cope! ¡Cope! Podríamos, ¿no? Bueno, vamos a ver Ángel Vamos Bueno, qué bueno que queden privados ustedes que son de tan bajo perfil los dos Felita pareja Fede me dice me está mirando Pampita me habla mientras sale amor y me dice me mira No, porque estaba hablando y me mirabas Claro, nada Sí, los miro cuando les dan la devolución Perdón, perdón Marcelo y cuando Marcelo Polino le dijo algo ¿Tendrías como suegra Barbieri o algo así? Ella estaría encantada dijo ¿En serio? ¿De estar con Carmen Barbieri? Sí, dijo eso Yo no puedo creer estoy acá en el medio No la dejen afuera Carmen e invítenla que no pase como con Barbie que no la invitaron en un año y a tomar un café pobre Barbieri Bueno, ganaron todos ayer en Showmatch ganó Fede que le limpió todo el otro problema que traía la famosa mochila y ganó Pampita también que se dio vuelta a su posición dentro del programa por primera vez creo que Carolina se relajó y pudo jugar más viva puedo jugar te digo algo en el momento que Marcelo le dice un piquito un piquito la poncha y ella dice piquito como diciendo no lo toco ni con una orquina ahí está jugando con el corazón de Federico porque si lo habilitas y le pide a Ángel llámalo que venga que venga a las mujeres nos gusta hacernos desear freno de mano puedo tirar mi último momento que me parece que esto cambia la historia de la televisión no sé si tanto pero este romance sí hace minutos nada más gracias Fede Ibal ya le musicalizan las noticias la empezó a seguir por Twitter a Pampita Arduaí la empezó a seguir a Miriam Lanzoni que no sé qué significa está aprovechando la crisis está siguiendo a cualquiera entonces y ahora la empezó a seguir a Pampita es todo un dato que no juegue con fuego con Lanzoni porque Fantino lo cogotea a Fede Ibal y queda como muñequito de torta y este era el dato que iba a cambiar todo me parece que cambia porque quiere decir que la quiere convocar vía Twitter y a ver la empieza a seguir por Twitter ella se va a dar cuenta pero si ella no lo sigue no puede mandarle mensaje bueno pero él tomó una decisión digo seguir a alguien en Twitter es hacerte visible ante alguien que capaz que no te tenía registrado me parece que bueno a usted les parece que puede darse de algún tipo de manera que estas dos personas se junten en algún momento a vos te parece en la sentencia se pueden juntar en la sentencia igual siempre no es el look de Pampita todo bien no es el look una pizca de traza el sos mi target fue lo menos real yo lo quería decir pero siempre no fue amable por primera vez Pampita fue amable y contestó es una dama como que estuviese Flor de la B tirada en el piso ¿por qué? olvide Flor pero Flor es la Celestina ¿no viste? ¿qué hacía tirada ahí metiendo bocadillo cuando hablaban entre ellos? no pero la tendría que haber puesto es verdad parada en un costado y que la cuadra desde ahí no tirada en el piso pero si vos todos se tiran en el piso no bueno ¿cómo no? pero ya dejó el divismo de lado Flor y fue ahí si están buscando asesores en el bailando de cómo armarlo y todo porque acá tienen buenas ideas para corregirle todo se despierta una grieta el contrapunto con Moria estuvo bárbaro y que tal vez de otra manera hubiese estado más impactante igual ojo con Federico que siempre hay un domingo 3 de la madrugada donde hasta la más diva puede llegar acá yo creo y él está dispuesto un domingo a las 3 de la mañana está dispuesto ahora me quedé pensando algo Doc ya que ibas a hablar te interrumpo y tu amigo Nacho Viales ¿cómo ve esto? está pintado que le surge una competencia tan fuerte como Federico no, no es una competencia fuerte ¿por qué? ¿por qué no? con todo respeto que le tengo a Federico que lo adoro primero porque Federico no tiene un millón de dólares Pampita no se conoce ¿que Nacho los tiene? Nacho sí sí, más no se conoce ningún novio de Pampita con menos de un palo blanqueado no hablo en negro o sea Pampita no te agarra un pobre bueno ya agarró uno chicos el primer marido era pobre no tenía ni para el gasol ¿quién? no Barrante no pero era paquetísimo era paquetísimo pero le tenía que pagar todo eso Barrante tenía una quinta en tortuga pero la cubrió ¿cuánto? ¿eh? sí pero con la quinta no comé no viajaba no, la quinta viva tenía caballo de polo le dio un hombre allá sí bueno Pampita tampoco es millonaria se hizo de abajo la mujer la mujer la mujer antes que elegir belleza elige seguridad para su cría este es un momento oye volvimos la hora del cavernícola eso ártelo en su programa la hora del cavernícola a ver a ver siga siga no lo revivimos no lo revivimos quiere más Cerolini pero no te voy a dejar Dalesandro te voy a censurar en este momento porque tenemos que escuchar a Pampita a Fedeval y a Laurita ojo con Laurita porque ayer estaba desencajada sí no desencajada más que pintada pintada sí ¿vos decís que contenta? no triste una cara larga yo pensé que le sacaron de encima la presión de tener que dar explicaciones sobre Fedeval yo creo que estaba celoso creo yo y no de Hoppe no de Hoppe no Hoppe estaba en otra punta hoy Ángel temprano me preguntó en un móvil que di para su programa me tiró ¿le das a Pampita? yo le dije esperá, esperá me pasó un poco fuerte hay que respetarla es el jurado es una mujer hermosa digo es claramente todos los hombres y mujeres saben que es una mujer hermosa yo lo que le dije fue no sé si soy tu target le dije tampoco me voy a tirarme un lance me parece muy papanatas así en vivo como me parece que no la verdad y cuando me dijo que sí cuando me dijo que sí la verdad que sé yo no me lo esperaba no sé es divina ¿quieres saber cuál es tu target? los cámaras acá no hay target no no hay target ¿te gustó? bueno porque él dijo no, no soy tu target y yo le dije sí, sos mi target no, bueno lo esperanzaste ahora está ilusionado ¿ah sí? está ilusionado sí, no la puede creer le voy a invitar a comer tarta de atún de Carmen bueno, que me invite pero hoy en varios programas Fede estuvo diciendo me gusta Pampita es muy hermosa y demás ¿te comentó algo antes de venir acá? no, pero ¿quién no? me parece una diosa y que todos los hombres de la Argentina deben estar enviándolo en este momento porque decís no, le digo que sí es un target muy bien es un gran avance vos le dijiste está perfecto está perfecto cuando te dijiste algo al oído ¿qué fue lo que te dijiste? no, porque no importa ¿por qué te insinuó? ¿vos las unidas de tono le dijiste quizás? todo muy caballero todo muy ubicado ¿le darías una oportunidad a Fede? y yo no no sé cómo explicarlo ¿qué le dijiste al oído? no, eso es un secreto que puede invitar a Santiago del Estero a las Termas no sé si vas a ir tan seguido Miami con Fede pero quizás hasta Cari lo llega chicos el amor no se le niega a nadie vamos a ver qué pasa estaba nervioso yo tenía el led ¿estás nervioso en serio? no me lo esperaba esto mirá que para sorprenderlo a Fede a lo acostumbrado que está de todo tiene que pasar algo groso ¿la seguís en Twitter? no la sigo en Twitter creo que sí es un avance me parece que ¿te sigue? creo que no nos seguimos en Twitter ¿la podés seguir ahora? por favor Twitter, Instagram, todo no, lo voy a seguir en privado hablando en serio estaría no seguirte en las redes sociales Fede no sabe cómo hablarte bueno él se las va a ingeniar solo ¿crees que pueda llegar a pasar algo más? ojalá ojalá ¿qué sé yo? Carmen ya dijo tuiteando y puso me encanta Pampita como no era la más linda no puedo creerlo mi vieja está en todas bueno, gracias Carmen le mando un beso enorme cuando le dijiste a él se le cambió la cara y empezó tenés razón tenés razón ¿qué le dijiste? es un secreto no lo vamos a decir pero se puso nervioso un poquito sí, es que todo fue espontáneo no se lo esperaba es como que se fue enfriando Pampita desde el jurado hacia la calle no, igual perdón dejame decir dos cosas ¿qué? como dijo Cerolini te lo voy a robar mucho piripipí contestando uno y otro si el otro no te interesa y tenés razón que Laurita estaba como desfigurada porque contabilicé un solo micrófono que le hacía una nota mientras el resto estaba rodeado o sea, voy a decir que no estaba celosa de Fe sino de la fama yo quiero saber ¿quién le va a pagar la terapia a Fedeval cuando él le escriba en privado de verdad la invita a cenar o algo y ella le clava el bicho ya lo frizó para mí ya lo frizó a Pampita le sirve para qué le sirve para irse de viaje con quien se le dé la gana y que acá sigamos pensando en que Federico la está esperando pero Luis le sirve para salir a él le sirve para salir es la estrella del show ella le dijo en el oído esto es televisión y si hacemos como dijo el doctor que junte el primer palo y después la llame y vuelva ella está enamorada ella está enamorada de Nacho Viale que es el canal perdón eso es una bomba ¿qué pruebas tiene usted? doctor, vos eso digo yo usted asegura que Pampita está enamorada de Nacho ¿por qué? porque bueno Nacho Viale es premio revelación 2016 está en el momento en el mejor momento de su carrera amatoria mirá ¿y cuál es el impedimento para que ese romance siga adelante? porque Nacho viene esperando hace mucho tiempo la decisión de casarse es una decisión que viene demorada ¿pero Pampita quiere casarse? no digo pero transformar ¿Pampita quiere ser parte de la familia real en este país? encarcelar enjaular a un león como Nacho no le conviene es decir con los chicos una familia los problemas es decir el hombre que duda el hombre cuando va a ser encarcelado duda siempre algunos va un día bueno mirá Fedeval fue muy rápido ayer porque dijo me gustan los chicos ya le tiró onda ya quiere entrar por los hijos lo veo en un pelotero un caballito se pierde pero por eso yo descubro acá cuando estoy haciendo un análisis muy profundo soy abogado tengo que todas las preguntas casi con el programa propio imagínate estoy como siol pero mirá acá hay un detalle importante ¿cuántos pilotos tenés hecho vos doctor? 648 pilotos con estos 12 días 650 ahora tiro de a 2 para ver que pasa pero digo ella que hace ella estaba muy preocupada con algo fue una mala semana para ella le aparece Jean Paul el cejo del millonario que ni lo conoce bueno no digas si ni lo conoces o la estas tirando abajo pero que paso crecio demasiado entonces le entorpece en cualquier cosa que ella quiera a futuro y ahora me dicen que voy con este muchacho que ni conozco como lo pruebo pero lo que me pasó y a mí con respecto a esto es todo el mundo me decía ¿cómo le subiste el precio a Federico Oval con este romance? pero está bien lo elevó a otro nivel tengo un momento Ángel otro último momento que copión un último momento no es no es para copiar uno tiene un último momento el otro tiene un último momento pero el tu último momento era que era pejote y te musicalizaron también gracias el último momento semana que viene semana que viene entre lunes y viernes no sé qué día entre lunes y viernes está arribando a la Argentina oriundo de Miami el señor John Paul Pérez Juan Pablito Diosa ¿a qué viene? epa ¿a qué viene? ¿qué día dijiste? ¿a qué viene? ¿qué día dijiste? hoy viene el 20 entre el lunes y el viernes a comprarse un 23 diría yo para tener el ultimísimo momento otro último momento del doctor el ultimísimo momento día 23 a la mañana llega en business mira tenés música y todo pero qué pasa antes va Pampita para allá perdón el fin de semana largo por ahí se conocen a Jeff pues John Paul Pérez no habla nada de castellano y ella sabe hablar inglés no la veo muy bien sí, sí a ver yo creo que si Pampita conociera a este señor ¿a John Paul? sí viajaría en avión privado muy bien no John Paul no viaja el avión privado no pasa que es el hijo pero no la alquilaría a su mujer un avión para que vaya y venga tranquila no, yo creo que no tan pronto no porque le va a pasar la de granada a ver si Pampita se vuelve en taxi claro en Uber ¿está más para Fedeval? no, pero para Fedeval sería después de tanto zapatea salir a bailar empata porque Fedeval no tiene un peso no, no pero la tiene los hijos de millonarios los hijos de millonarios de Estados Unidos hoy acaba de debutar en el trabajo la hija de Obama sí de Cajera es decir son diferentes bueno el problema de Obama es que la hija tiene 15 años el trabajo es clavo qué lejan igual esto acá estamos más pobres a 10 horas bueno este John Paul es grandecito John Paul no lo veo a Máximo no lo veo a Máximo en una casa de comida rápida ni siquiera en la de en la de Moreno sí comiendo en el choripán no, no el pancho pero se ve que allá es diferente de todas maneras la realidad es que viene para acá John Paul como bien dijo si viene a poner pelo me dijeron han vendido dos torres gigantes en Puerto Madero sí y en un evento dicen que un departamento sería no por canje sino con una gran facilidad se vendieron 100 para Pampita ya se vendieron 100 de los 120 departamentos y saben cuál es el leitmotiv de John Paul cuál es John Paul o John Paul no sé cómo John Paul John Pablo Pérez John Pablo Pérez qué dice John Paul yo vendo en blanco qué significa eso o sea que el que compra que me compra tienen vendidos 100 de los 120 departamentos y tenemos la lista de los 100 que compramos porque sería interesante ver la lista que compramos no, yo no puedo comprar ni un ambiente constitucional no sea pizabrote se hizo un silencio terrible sí, tremendo quedó quedó no te crees no importa ya seguimos ya seguimos gracias al Palacio de la Papua Frita por el exquisito Katherine y a su director Ricardo Maidana y recuerden que el sábado 13 de agosto este sábado no el próximo festejemos los 25 años de un sol a total beneficio de UNICEF desde el Luna Park podés sumarte y ver en vivo los shows musicales como siempre de Abel Pintos Axel Luciano Pereira y Lali que también va a estar en un sol no te pierdas no te pierdas el show solidario más importante del año ya podés comprar tus entradas por ticketportal perdón ticketportal.com.ar o llamando al 5353-0606 y para los que ya son donantes mensuales de UNICEF recuerden que pueden acceder al beneficio del 2x1 en la misma boletería del Luna Park así que los esperamos a todos para colaborar con UNICEF el 13 de agosto así que allí los esperamos y también los esperamos este domingo Martín a las 21 en TN con Lado C en TN Lado C el programa callejero que empieza el domingo en TN los esperamos gracias vamos Chicho vamos Chicho ahí estamos viendo un poquito del adelanto del programa de Martín que debuta ¿cuál sos vos? es otro es más facheroes este domingo tenés más luz ahí allá sos más joven ahí estoy en la Villa Carlos Gardel donde mostramos un santuario de autos robados ah mirá no se lo pierdan este domingo por TN a las 21 con Martín Ciccioli gracias Doc por haber venido quisiera saber cuántos pilotos hizo para llegar ahí no ninguno vos hiciste nada más no es verdad 650 no es el camino vas al Guinness vas al Guinness bueno yo los espero en el Bailando esta noche y nos vemos el lunes en Los Ángeles de la Mañana en el Diario de Mariana y todo lo demás buen fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!